Bueno, esto es una iniciativa que surgió primero de un conjunto de economistas que tuvimos experiencia en la gestión pública, en la gestión privada y por toda esta cuestión de que nos estamos quedando sin estadísticas y sin datos oficiales nosotros entendemos que las estadísticas son un insumo muy importante para un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida pública y como por ejemplo las negociaciones paritarias, ¿no? Como por ejemplo también para la planificación de las pymes, de los contratos a plazo es importante contar con estos datos Entonces surgió la iniciativa de realizar un seguimiento de precios con voluntarios que sea federal, que participen voluntarios de todo el país y que el dato sea representativo de la realidad de toda la Argentina Entonces, a partir de ahí lanzamos una convocatoria Los primeros que nos estuvieron apoyando fueron la gente de Resistiendo con Aguante esta página que tiene como 600.000 integrantes y después se sumaron muchísimas otras organizaciones del interior y de Capital Federal centros de estudiantes, alumnos, grupos de alumnos de varias universidades nacionales una cátedra, una universidad del sur, asociaciones vecinales, barriales y ciudadanos autoconvocados sueltos también, ¿no? que han estado trabajando con nosotros También tuvimos apoyo de una asociación civil que se llama Alter Mundi que nos dio la gran posibilidad de tener una infraestructura de un sistema donde la gente se loguea y puede cargar los datos online y además nos permite estar comunicados con un foro entre todos para poder armonizar la metodología y que todos miramos lo mismo, de la misma manera justamente para que el dato sea robusto, ¿no? y sea representativo Está bien ¿Cómo tiene que hacer aquella persona que quiera sumarse a la incorporación de datos? La persona que quiera sumarse a la incorporación de datos puede entrar en la página Ahora está caída en unas horas, la estamos levantando así que no se asusten si entran ahora y no está les pido por favor que prueben en unas horas que es indep.libre.social Bien, vamos a repetirla para que la gente tome nota indep.libre.social indep.libre.social Bien Yo quería hacer una aclaración si vos me dejás de lo que estamos midiendo nosotros porque nosotros estamos midiendo una canasta que tiene solamente alimentos productos de limpieza, productos de aseo personal y bebidas Esta canasta no es una canasta que representa todo el consumo sino que representa un porcentaje del consumo más o menos del 30% de una familia tipo y es más representativa todavía en el caso de los hogares de bajos ingresos como justamente esos productos son básicamente alimentos que son productos exportables y son productos que fueron que aumentaron mucho en los últimos meses debido a la evaluación y debido a que se levantaron todas las restricciones y todo lo que nosotros en realidad no queremos llamar restricciones sino en realidad son mecanismos compensatorios de una evaluación y mecanismos de administración del comercio entonces esos productos justamente aumentaron mucho el precio y por eso nos dio un valor tan alto nos parece importante aclararlo y también importante que se note que los mayores aumentos se dieron en esos rubros que son los rubros que más afectan a las familias de clase más bajas Hoy por hoy y de acuerdo a los datos que pudieron recoger ¿Cuál sería el valor de esta canasta? Bueno, yo para que lo entiendas nosotros calculamos la línea de pobreza la línea de indigencia regional y calculamos el incremento de costos de esta canasta como una tasa entre lo que sería el primero de noviembre y el 31 de enero para ponerlo en números y que la gente entienda si esta canasta que representa el consumo popular de una familia tipo de un changuito de supermercado esta canasta representa un changuito de supermercado si el primero de noviembre salía por ejemplo 100 pesos el 31 de enero salía 138 pesos la misma canasta La línea de pobreza está no tengo ahora acceso a los datos pero está alrededor de los 6.800 pesos para la zona donde están ustedes Caba y Amba Caba y el interior de la provincia de Buenos Aires La línea de indigencia es un poco menor pero la línea de indigencia lo que te está representando básicamente es si quieres la cantidad de calorías diarias que tiene que consumir alguien para poder seguir vivo si consumen menos de esas calorías bueno, estamos en el horno ¿no? Claro Está bien Y en este caso ¿Cuál es el valor digamos de la línea de indigencia? Mira, ahora no tengo acceso pero es para calcular la línea de indigencia es aproximadamente un 30% de la línea de pobreza Ajá Es una cuenta que se hace es un cálculo matemático Ajá Bien Eva ¿Estos datos se publican? ¿Se comparten? ¿Se hace algún análisis? Sí, pueden a todos los datos pueden llegar a nuestra página en indep.libre.social y nosotros tenemos un informe estadístico todos los meses ¿no? Ajá Con toda la información que nosotros recabamos unos informes Pueden acceder al último informe en la solapa de informes estadísticos de nuestra página Bien Así que todos los que quieran saber más detalles los invitamos a visitarnos y también hay una parte para comunicarse a que se sumen ¿no? al relevamiento porque cuando más nos sumemos y más nos interioricemos en lo que estamos haciendo más representativo y más creíble va a ser el dato que es lo importante Seguro Eva hay que recordar esto este trabajo tiene que ver con un aporte de información digamos no persigue ningún otro fin ¿Cómo? ¿Cómo? Perdóname no te escuché tengo mi hijo Está bien se escucha se escucha Digo que todo este trabajo que ustedes están haciendo tiene como objetivo aportar información y no percibe otro fin digamos no es que haya algún otro proyecto detrás de toda esta información Mira nosotros somos un grupo de ciudadanos empoderados que consideramos que contar con esa información es muy importante ¿sí? Nosotros tenemos tenemos una doble finalidad para aportar información y también que la gente se capacite y propiciar un lugar de encuentro para justamente realizar críticamente lo que es el mecanismo de formación de precios y lo que es la economía con una visión un poco alternativa la que se propone muchas veces desde la visión dominante de los medios de comunicación ¿no? Bien Eva bueno te agradecemos muchísimo por estos minutos y bueno seguramente vamos a estar siguiendo también las publicaciones que realicen a través de la página como para que la gente esté informada y que también la gente de Pehuajó se pueda sumar a este índice de precios Hay un equipo en que Pehuajó es uno de los primeros equipos ellos tienen un grupo de Facebook que se llama Observando Precios Pehuajó así que también se pueden sumar por ahí o por la página general y nosotros los derivamos al grupo que está trabajando en Pehuajó bien perfecto Eva muchísimas gracias por la información no por favor que tengas buen día hasta luego buen día bien Eva Sacco es integrante de este grupo que inició esto que se llama índice de precios popular es una página web donde todo el mundo puede consultar y a la vez sumar precios me recuerda a un proyecto que presentaron los alumnos de tercer año del secundario de la escuela técnica segundo tercer año no recuerdo exactamente a cargo de Olga Urbina que era algo de los precios cuidados ¿te acordás?